Atención, la siguiente información puede ser importante. Delincuentes simulando ser funcionarios judiciales están llegando a las casas y domicilios para supuestamente entregar un escrito judicial. No se deje engañar, ellos van de civil y muestran documentos falsos, incluso lo pueden llamar por su nombre y número de cédula. ¿Qué debe hacer si llega a pasarle? Primero, no abra la puerta y diga que está llamando a la policía para comprobar si realmente hay una orden judicial en su contra. Segundo, marque inmediatamente al 123 o al 165 del gaula. Tercero, avise a un familiar, amigo o vecino. Recuerde, mantenga la calma, no abra la puerta y llame inmediatamente a las autoridades.